En esta mesa técnica se analizó profundamente la seguridad marítima ante el incremento de estos delitos, por lo que se planteó la regularización de todo tipo de transporte que se utiliza para la pesca artesanal, la pesca industrial, la recolección y que no estaría cumpliendo con la normativa legal, como también de aquellas gasolineras que no están cumpliendo con el sistema ORCA para el despacho de la gasolina artesanal. En primer lugar se hizo un estudio, un análisis de cómo está nuestro sistema, que lo maneja la Policía Nacional, acerca de la presencia de los delitos comunes relacionados con los robos, receptación, homicidios y asesinatos en cada uno de los cantones. Mirar en dónde hemos logrado mantener niveles de control que han bajado la incidencia del delito en estos territorios y me estoy refiriendo fundamentalmente a nuestra frontera, a la ciudad de Guaquillas y a la ciudad de Machala. Entre los compromisos asumidos en esta reunión del Comité Provincial de Seguridad está el retomar y reforzar los operativos conjuntos entre Fiscalía, Policía Nacional, Capitanía de Puerto, Infantería de Marina y Ejército, de acuerdo a sus competencias para prevenir y combatir la delincuencia en el territorio provincial. También hemos hablado y hemos recibido en la mesa provincial de seguridad la presencia del subsecretario de la pequeña minería que está hoy con el viceministro de minería desde ayer en la provincia de Loro sobre todas las políticas de fortalecimiento, de control y regulación que en el sector minero, no solo en la provincia sino en el país, se va a tomar decisiones importantes sobre este tema. Además se acordó entre la Gobernación de Loro y la Policía Nacional coordinar un conversatorio con los administradores de justicia para lograr unificar criterios y procedimientos en materia relacionada con la seguridad ciudadana.